Yo sé que muchos de ustedes tal vez quieran entrar a los backrooms, suena como algo nuevo, pero déjame decirte que es mucho peor de lo que te imaginas. Esa sensación de no saber si vas a poder salir en algún momento no se la deseo a nadie. Por eso el día de hoy te voy a hablar de mi experiencia en los backrooms. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal. Yo sé que este tema de los backrooms les gusta muchísimo, así que por eso les traigo esto, que es mi experiencia en los backrooms. La verdad espero que les guste muchísimo. Antes de empezar y contarles toda esta historia, me gustaría que se suscribieran al canal y también le dejaran un like a este video, porque subo videos nuevos todos los martes y los viernes, para que estén muy atentos. Y si ustedes tienen alguna experiencia en los backrooms, escríbanla aquí abajito en los comentarios mientras ven este video. Y ahora sí, después de todo esto vamos a empezar con el video del día de hoy. Recuerdo perfectamente que la primera vez que entré a los backrooms fue en un sueño. Nunca me cuestioné sobre qué era eso, mis días continuaban con normalidad. Yo simplemente pensé que era un sueño como los que todos hemos tenido, pues en ese entonces yo ni siquiera sabía qué eran los backrooms. Alrededor de dos semanas después de haber tenido ese sueño, un día me puse a usar mi computadora. Tenía un poco de tiempo libre así que me puse a ver videos. A mí siempre me aparecen sugerencias de videos de terror, de teorías conspirativas y todo eso. Pero en esa ocasión noté algo. En una miniatura vi una imagen que se me hizo muy familiar. Recuerdo que el video se llamaba los backrooms, así nada más. Le di click a ese video y lo vi por completo. Vi las fotos de los backrooms y recordé el sueño que había tenido hace dos semanas. Todo coincidía con mi sueño, las habitaciones amarillas, las luces parpadeantes, el zumbido y las habitaciones infinitas. Todo era muy familiar para mí. Desde el día que vi ese video me obsesioné con los backrooms. En serio, estaba muy obsesionado. Mientras caminaba por la calle o mientras estaba en la escuela, todo el tiempo estaba pensando en los backrooms. Esos eran mis días enteros. Me metí a YouTube para ver quién había subido nuevos videos de los backrooms. Incluso le conté a todos mis amigos y a mis papás sobre estos. Aquí pueden notar que en realidad sí estaba muy obsesionado. Pero el sueño donde estaba en los backrooms no se volvió a repetir. Yo hice de todo para poder volver a ese lugar. Pero pasó el tiempo y yo no conseguí entrar. Incluso pensé en rendirme. Pero no lo hice y encontré la manera de entrar a los backrooms cada vez que yo quería. Comencé a investigar cómo podía entrar a los backrooms. Encontré que se cree que es muy fácil entrar a ellos. Ya que no es solo por medio de los sueños como yo creía o como tal vez todos ustedes que están viendo esto creen. Otra manera de entrar y la más eficaz es que si ves por la calle una pared o una puerta que no debería de estar ahí y la cruzas, puedes llegar a los backrooms. Sí, así de sencillo. Pero aquí es donde las cosas se pusieron muy mal para mí. Un día decidí ir a comer comida china al centro comercial. Uno que está muy cerca de mi casa. Cuando estaba terminando de comer me llegó un olor muy extraño. No sé por qué, pero ese olor se me hacía muy familiar. Además de que el centro comercial nunca suele oler así. Me levanté de la mesa y comencé a seguir ese olor. Llegué a un pasillo el cual conducía a las habitaciones del mantenimiento. Ya saben, donde tienen las escobas, los trapeadores y todo eso. Ahí fue cuando me topé con una pared que era más oscura que las demás. Sí, al parecer era la entrada a los backrooms. Al inicio mi mente quiso pensar que solo la habían pintado de otro color más oscuro, pero no era así. Porque la toqué y mi mano atravesó la pared. En ese momento solo me desvanecí como si me hubiera desmayado. Cuando desperté miré a todos lados y noté que alrededor de mí había un montón de habitaciones de color amarillo. En ese punto yo ya sabía que estaba en los backrooms. Pero antes de que pienses en entrar en los backrooms tienes que saber algo, lo más importante. Siempre trata de evitar entrar a los backrooms a toda costa. Yo con la obsesión que tenía en ese momento solo pensaba en entrar, pero ustedes no hagan eso. Porque entre más tiempo pases en los backrooms estarás en niveles más profundos y eso es muy peligroso. En fin, cuando yo desperté en esas habitaciones yo sentía mi corazón palpitar muy rápido. Aunque yo siempre quise volver a ese lugar. Por alguna extraña razón yo sentía mucho miedo. Pero pronto me traté de tranquilizar y recordar cómo es que se podía salir de ahí. Caminé un poco y vi una escalera, la cual parecía llevar al techo. Subí por ella y vi un conducto de ventilación. Me metí, pero este no llevaba a ningún lado. Más bien, al final de este conducto había un vacío absoluto. La mejor manera de explicártelo es que yo lo que veía era como el espacio exterior. Simplemente todo negro. Claramente en este punto yo ya me sentía muy asustado. Yo solo quería salir. Bajé del conducto de ventilación y comencé a caminar por algunas habitaciones para ver si encontraba algo. Ahí fue cuando escuché una voz que me resultaba muy familiar. Una voz que estaba gritando mi nombre. Era exactamente la voz de mi papá. Corrí hacia donde venía esa voz porque yo sabía que en los backrooms te podías encontrar con otras personas. Pero ahí fue cuando vi algo. En una de las habitaciones había una criatura humanoide que estaba imitando la voz de mi padre. Según lo que vi en internet, este era el ladrón de pieles. Y sí, era igual a como lo describen en las imágenes. Esta criatura me volteó a ver y lo único que pude hacer fue correr. Correr por esos cuartos de color amarillo. Después de unos segundos me di cuenta que esta criatura ni siquiera me estaba siguiendo. No sé si tenía otra presa o simplemente no caí en su trampa. Me quedé sentado en una de las habitaciones. Estuve un par de horas ahí esperando poder salir de los backrooms. Solo en ese momento me pude dar cuenta de toda la sed que tenía. Si algún día caes en los backrooms, más te vale que hayas tomado mucha agua el día anterior. Pues así es como la mayoría de las personas mueren ahí, deshidratadas. Yo obviamente no quería que ese fuera mi destino, así que recordé cómo fue que entré ahí. Por un muro que era de un color diferente. Así que si podía encontrar un muro que fuera más oscuro que el resto, tal vez podría salir. Estuve por horas y horas tratando de encontrar un muro diferente, pero no encontraba nada. Traté de relajarme un poco y me senté por algunos minutos. Después de una hora comencé a buscar de nuevo y noté algo en una de las paredes. Había un muro extremadamente brilloso comparado con todos los que estaban alrededor. No saben la felicidad que sentí en ese momento. Corrí hacia ese muro sin importar que me estampara contra él, pero no fue así. Sí, sí lo pude cruzar. En ese momento todo se puso negro. Cuando desperté estaba en el suelo del centro comercial, con un montón de paramédicos alrededor de mí. Estos me dijeron que había estado desmayado por 10 minutos. Pero yo me quedé pensando cómo era esto posible. Yo lo había sentido como si hubieran pasado muchas horas. Me llevaron al hospital y ahí estaban ya mis padres. Les conté lo que me había pasado y claramente no me creyeron nada. Pero yo estoy seguro que esto no fue solo un sueño ni mi imaginación. Todo fue real. Después de que me pasó todo esto, traté de olvidarlo. Y mi obsesión con los backrooms desapareció. Ahora no quiero volver a entrar a ese lugar nunca. Pero esto también me dejó pensando mucho, pues yo solo estuve en el nivel 0, que es el más seguro y que se supone que es el más fácil de salir. No puedo ni imaginar por lo que están pasando otras personas que despiertan en el nivel 5 o en el nivel talasofobia. Ya por último, el único consejo que les quiero dar es que no traten de entrar a los backrooms por nada del mundo. Si ven alguna puerta o un muro extraño, simplemente ignórenlo. Pero si por error caen ahí, traten de buscar una salida lo más rápido que puedan. Solo para aclarar esta historia le ocurrió a Tater Slayer 12 y la publicó en Reddit el año pasado. Se hizo muy famosa. Pero la quise contar como si me hubiera pasado a mí para que se pudiera transmitir todo lo que Tater sintió al estar en los backrooms. Así que espero mucho que les haya gustado este video. Me gustaría saber toda tu opinión sobre los backrooms aquí abajito en los comentarios. Cualquier cosa es bienvenida. Y antes de terminar, me gustaría que le dieras un like y también te suscribieras al canal. Eso me apoya muchísimo. Y ya después de todo esto, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Adiós.